Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición del Sol TV, programa especial, programa de Navidad, simplemente para saludarlos y para mostrarles las expresiones culturales de nuestra ciudad. La música, la poesía y el humor, la Casa de Casco, el Parador de Atalaya y distintos artistas, los jóvenes, los más grandes, todo esto que compartimos con ustedes a partir de este momento en este especial de Navidad para decirles a todos, ¡Feliz Navidad! Unidos para cantar a lo heredado, creo oportuno como comienzo homenajear a este sitio maravilloso que hoy nos acoge. He disfrutado por un tiempo de su belleza, del aroma de sus jazmines, de sus magnolias. He conversado, aunque no lo crean, con los duendes que habitan por las noches. He vivido esta casa gozante, esta casona, piel de adobe que exalta enardecida el ojo del poeta. Dulce, seductora, obsequiosa ofrenda al ávido rastreador de la belleza. Cofre tutelar de nuestra historia propia, aguijón del tiempo, demandando a la memoria al corazón del pueblo. Al patio de la Casa de Casco. En los huesos bermejos del ladrillo, vuelca en cinta la luna su alajero. Y embrujado, descoce el jazminero, debordante de plata su bolsillo. Y embrujado, virtuosa la garganta, cruza un grillo, astillando el silencio plañidero. Concertista, con voz de sonajero, que adormece el monótono estribillo. Blanco ritual de novias inmoladas, moribundas magnolias desmembradas, sucumben a mis pies en agonía. Trepando por la noche, hasta sus ojos, me ofrecen obsequiosas sus despojos. Y en ellos, latiendo mi poesía. Recién lo escuchaba a Fernando Pizque, aludiendo a las posibilidades de una falla en la memoria. Yo debo atribuirla a una falla eléctrica, en mi persona. La vida es asombro inagotable. Es un libro abierto, tanto más valioso por lo visto entre líneas, que leído de corrido. Es letra clara a los ojos de la pluma, buscando en las honduras del milagro diario y olvidado, buceando en el misterio de sus criaturas. La tela araña Extiende la araña precisa estilista, del tronco a la rama, sus vidas de plata. Diagonal y radio, visceral espira, que un soplo del viento sin querer delata. Sumida en el ciclo de la subsistencia, trajina sin pausa la excelsa artesana. Calcula las horas que restan al hambre, tensando los cabos de su filigrana. Conoce el destino de su hilandería, columpio del diablo, meciendo a la muerte. Muralla de seda, donde acaba el vuelo, incauta la mosca, tentando a la suerte. Vaya la conseja de tal artimaña, tan cerca del hombre por su semejanza, con la trampa abierta de los fariseos, blandiendo sus credos de oscura bonanza. Muchas gracias. Y siguiendo con los animales, ¿no? Así como el hombre sorprende por su inteligencia, la vida animal también nos maravilla por su instinto. En guardia, acusiado por el hambre, lo vía aquella tarde entre los pastos, a la espera de seguir viviendo. Su fealdad era belleza. Su aliento era la espera resignada a la perseverancia. Contradicción del hombre y sus urgencias. El sapo. Silueta triangular sobre el trasero. Corcovado menir, sereno, acecha. Elástico en tensión, ligera flecha. Golosa lengua, se relame entero. Incauto un moscardón sin derrotero, ante el monstruo se posa. Ni sospecha que el farsante, previendo su cosecha, los ojos le ha clavado ya primero. Simula por instinto el muy taimado, esperando en el verde camuflado, que ceda el bicharraco a la imprudencia. En torno a la bocaza, imperturbable, dispuesto al golpe su viscoso sable, cobrándose con creces la paciencia. Gracias, gracias.